Piet Oudolf, un nombre sinónimo de paisajes impresionantes y diseño innovador, ha revolucionado el diseño de jardines con su enfoque único y visionario. Sus jardines son tapices vivientes que celebran la belleza efímera de la naturaleza, llenos de vida y color. El enfoque innovador de Oudolf, que enfatiza la textura, la forma y el naturalismo, le ha valido reconocimiento internacional y admiración. Desde el High Line en la ciudad de Nueva York hasta el Jardín Lurie en Chicago, el trabajo de Oudolf nos invita a conectar profundamente con la naturaleza. Su uso magistral del color, la textura y la estructura crea paisajes que son visualmente impactantes, ecológicamente sensibles y emocionalmente resonantes. El romance de Piet Oudolf con las plantas comenzó en la casa de su infancia en Harlem, Países Bajos. Donde los jardines eran una parte integral de la vida cotidiana. Nacido en 1944, el joven Piet pasó incontables horas explorando el jardín de sus padres, observando cada detalle y aprendiendo de la naturaleza. Si bien su educación formal lo llevó a estudiar economía, el corazón de Oudolf permaneció en el jardín, donde encontraba paz y creatividad. Continuó cultivando su pasión, aprendiendo por sí mismo sobre las plantas y experimentando con diferentes técnicas, siempre buscando nuevas formas de expresión. Sus primeros trabajos como diseñador de jardines estuvieron influenciados por sus viajes por Europa, donde descubrió una variedad de estilos y enfoques. Estas influencias sentaron las bases de su enfoque único del diseño de jardines, combinando elementos tradicionales con su visión innovadora y personal. A finales de la década de 1980, Piet Oudolf y su esposa, Anya, establecieron un vivero especializado en plantas perennes poco comunes. El vivero rápidamente ganó reconocimiento por su excepcional colección de plantas. A medida que la reputación de Oudolf crecía, también lo hacía la demanda de sus servicios de diseño. Su gran oportunidad llegó en 1992 con la finalización de su diseño para los Battery Park Gardens en la ciudad de Nueva York. La prolífica carrera de Piet Oudolf ha producido una impresionante cartera de jardines en todo el mundo, desde pequeños jardines privados hasta grandes parques públicos. Cada proyecto refleja su profundo conocimiento de las plantas y sus hábitos de crecimiento, así como su habilidad para combinar diferentes especies de manera armoniosa. Entre sus obras más celebradas se encuentra el Jardín Lurie en el Millennium Park de Chicago, un oasis urbano que atrae a miles de visitantes cada año. Terminado en 2004, el Jardín Lurie muestra el estilo característico de Oudolf con sus amplias extensiones de plantas perennes, hierbas y bulbos, creando un paisaje que cambia con las estaciones. Otro proyecto icónico es el High Line en la ciudad de Nueva York, un parque elevado de 2.3 kilómetros que ha revitalizado el área circundante. El diseño de Oudolf para el High Line, terminado en 2009, transformó una reliquia industrial en un vibrante espacio verde lleno de vida y biodiversidad que se ha convertido en un modelo para la renovación urbana.